Y ahora sí, para acabar, lo sé, mis exámenes son un poco largos, les pedía que explicasen de qué forma o a través de qué síntomas, les daba tres opciones, se podría discriminar entre una causa cardiogénica o una causa no cardiogénica del edema pulmonar. Teníamos palidez, sudoración y piernas hinchadas. En este caso, la palidez y la sudoración indicarían causas cardiogénicas del edema pulmonar. ¿Por qué? Pues porque ambos son funciones activadas por el sistema nervioso simpático. ¿Y qué tiene que ver esto con las funciones cardiogénicas? Si tenemos una anomalía cardíaca, una disfunción cardíaca, una disminución del gasto cardíaco, se va a producir una activación del sistema nervioso simpático que va a tratar de contrarrestar o de mejorar esa función cardíaca. Y las consecuencias de esto es que se van a activar otras funciones del sistema nervioso simpático como pueden ser la vasoconstricción de las arterias de la piel, provocando esa palidez o la activación de las glándulas sudoríparas. En cambio, si lo que se observan son piernas hinchadas, vamos a poder hablar de un origen no cardiogénico, una causa como podría ser la estenosis renal o la transfusión. En ambos casos, en estas dos como os digo, vamos a tener un aumento de la presión arterial y ese aumento de la presión arterial va a inducir un edema, pero no solo en los pulmones, sino en otras partes del cuerpo como los intersticios de las piernas, porque se aumenta esa filtración como os digo y esa acumulación de líquido en los intersticios. Esto no pasaría probablemente en los casos de embolia en neumonía, pero sí que nos ayudaría a discriminar entre estos dos grandes orígenes.